Durante semanas, el Servicio Agrícola y Ganadero de Aysén realizó un trabajo de verificación de toma de muestras y diagnóstico sanitario en vaquillas y terneras de raza Erefort, en predios del Lago Verde y Niriwao, con el objetivo de clasificar bovinos que continuarán con el proceso de cuarentena en la Araucanía y de esta forma concretar el embarque final con destino a China. Y como ya decían, ya deben saber, estos animales en realidad están siendo transportados aquí a una cuarentena en la zona norte del país, de la cual después viajarán hacia China. Unidad para los productores regionales de, en fondo, alternativas de comercialización de su ganado, poniendo en valor las ventajas sanitarias y de calidad genética que tiene la región. La encargada regional de protección pecuaria del Servicio Agrícola y Ganadero, Nelly Morales, informó que esta acción está enmarcada dentro de un programa de exportación a nivel nacional, donde participan diversas regiones. Esto está enmarcado dentro de un programa de exportación que hay a nivel nacional, en el cual participan distintas regiones, desde Magallanes, Aysén, los ríos, los lagos y la Araucanía. Y esta es una pre-cuarentena en donde estamos haciendo un manejo sanitario para poder chequear los animales de las enfermedades de interés del país exportador, tanto para enfermedades virales como bacterianas. Hoy día, en este momento, estamos haciendo la prueba cervical comparada, que es para el diagnóstico de tuberculosis. Entonces, los animales reaccionantes que salgan a esta enfermedad no califican para la exportación. En Iriwao, el equipo del SAC realizó todos los muestreos y procesos que son necesarios para asegurar los aspectos sanitarios para esta exportación de ganado. Quiero destacar el trabajo del Servicio Agrícola y Ganadero, el compromiso de sus funcionarios. Vemos cómo han estado durante toda la mañana trabajando codo a codo con los trabajadores de este campo para poder ayudar, para poder colaborar y acompañar en esta búsqueda de nuevas alternativas comerciales que se llegan a instalar para poder diversificar las opciones de nuestros productores especuarios de la región de Aysén. En predios ubicados en Lago Verde y Niriwao, el Servicio Agrícola y Ganadero de Aysén verificó 254 terneras y vaquillas en situación sanitaria de bovinos de exportación en pie a China.